Te robas mi atención, me das inspiración, tu rostro es el poema que más me cautivó Tu cuerpo angélico, tu forma de pensar, en tus ojos bonitos me veo una eternidad Yo vivo para usted, me muero por saber, serán míos tus labios Si me quieres también, si me quieres también, pues házmelo saber Me pones a temblar, y con sinceridad, te digo que te quiero y que no pienso en nadie más Que no sé en tu mirar, y es mi debilidad, y solo con un tierno peso que es eterno Ya con eso estoy contento, yo contigo me dejo ganar, tal de que sonrías Y esta otra, es para ti mi reina, todo para ti, Lenin Martínez Se ha vuelto mi obsesión, estar pensando en ti Mi sueño es conquistarte, y que me des un sí, y que me des un sí Y estar juntos los dos No existe otra mujer, que sea tan especial Lo admito y te deseo, y será lindo hasta pecar Y ya en la intimidad, vamos a platicar Toditas esas cosas locas y curiosas que te parecen graciosas Ser tu amigo, amante y algo más Es todo lo que quiero Es todo lo que quiero